Su esposa como David como Salud No, no, no O sea que el sexo anal dentro del matrimonio con su esposa se puede No, como que no Dígame un texto de la Biblia que lo impida El guapa con el amigo Yo le voy a pagar a usted Yo solo puse fácil que me diga un texto de la Biblia que lo prohíba Lamentame usted porque la preste para los dos Si la Biblia no le dice se inventó Dígame un texto de la Biblia que lo impida Porque la Biblia no dice que no se puede No es fácil Adivine papi En términos médicos eso no puede ¡Médicos! ¡Ah! ¡Pero salimos de la Biblia! No en términos médicos no se puede En términos médicos y científicos no se puede Eso es otro que No se debe Pero espérate El pastor rápido Pues no era la Biblia que estábamos hablando Es que un altar es fácil Es que Énfasis ¿Cuál es el mundo de Dios para ti? No, yo no sé Eso quiero yo saber, yo estoy loco que Dios me diga a mi Vámonos Todo el que se quiere ir para el cielo Es porque Jesucristo está allá haciéndole morada Porque aquí no pueden comprar una casa por lo menos No aprovechan su tiempo Ah pero mira Ya te estás dando cuenta que Dios creó algo extraordinario para nosotros No, yo creo en eso Pero no puedo afirmarlo ni poco Eso está fácil pastor, pastor Ya yo le hablé de Superman y usted mismo se fundó conmigo por el terror de Marvel ¿Pero por qué? Porque tú lo viste Exacto, pero usted... Alguien trajo esa información Y te la... Está forzando pastor, usted y yo la vimos La información usted y yo la vimos Y podemos decirle al espectador que vayamos al cine a ver Marvel No, porque un actor Un actor de Hollywood Con un gran equipo, una maquinaria, cámara y todo Producieron una película Y le trajeron a tu pantalla grande Y tú sabes lo de Superman, Batman y Robin por eso Porque alguien te trajo la información ¿Cuánto? Señores, suscríbase, comparta, active la campanita ¿No se suscriba a nada? Comente, denle like ¿Cómo ven? No se suscriba a nada Ya, eso sí Sí, porque hay gente que usa a los puestos Como a veces No se suscriba señores, no nos siga nada Vamos a ver Suscríbase, active la campanita Comente, comparte, denle like Vamos a hacer que este contenido El mundo lo escuche Hoy tenemos la parte 2 De los preguntas que te había visto Vi ahí muchos comentarios negativos También, muchos positivos Nosotros somos A mí no No, a mí no me No me Me llama la atención Sí, porque con los comentarios negativos Yo trato de mejorar las cosas Un poquito más Salgo los positivos de ahí Y con los positivos me alegro Pero de verdad Muchas bendiciones a los que comentaron mal A los que no A los que les gustó la entrevista A los que no les gustó Que la vieron completa También bendiciones Y de verdad que hoy seguimos por la parte 2 Pero ahora es el debate Pedimos al Señor Estoy orando fuertemente Para que la venida del anticristo sea rápido Porque hay muchos cristianos Que se lo está llevando el diablo Y no han tenido un refrigerio en su vida Y creo que su refrigerio Lo van a tener en los primeros 3 años y medio del anticristo Es su única oportunidad Que le amamos al Señor Porque el anticristo Se sienta en su silla rápido Para que ustedes puedan tener una vida de calidad Por lo menos por 3 años Yo siento que tú le estás haciendo un trabajo al anticristo Muchachos Y eso que estoy orando por énfasis O sea, él está orando por el anticristo Y usted por énfasis Para que ustedes vean que yo Estoy orando El caballo de Troya, papi Estoy orando por él Porque él va a ser grande en Cristo Exacto Énfasis, cuando tú decidas tomar el evangelio en serio ¿Qué va a pasar? No te van a creer Tú estás creando una plataforma Voy a financiar Deja en el relajo Voy a financiar algunas iglesias Pero yo no creo que yo Es que yo no cojo en serio el evangelio ¿Cómo que va a financiar algo? Claro, financiar iglesias Pagar el ejemplo del pastor Ah, quiero poner una iglesia Déjale, póngale Y predique lo que usted quiera Haga su trabajo Que yo estoy haciendo el mío Mandando a la gente para que el anticristo venga rápido Pero que verdad Porque yo tengo el propósito Claro Señores, vamos a entrar en materia de una vez Énfasis, yo tengo una pregunta Porque la gente chocó mucho Le chocó mucho en la primera entrevista Yo dije, no, esto Yo tengo que traer a una persona que sepa Que tenga conocimiento Porque hay que aclarar muchas cosas La Biblia dice que el único pecado Que no se perdona Es la blasfema contra el Espíritu Santo La Biblia La Biblia que yo leo Entonces vimos que tú Dijiste como que el Espíritu de Dios Era una mujer La gente chocó mucho Le chocó mucho eso Entonces yo quiero que tú me aclares eso Y luego que el pastor No aclare eso Si es una realidad Si no Porque él tiene también cierto conocimiento Muy amplio En ese punto Es que eso no es blasfemia tampoco Y si es blasfemia Soy yo que me voy a joder No, son ellos No entiendo cualquier problema con eso Si el Espíritu Santo Es el consolador Es lo más cercano a una mujer No Eso no le puede doler ¿Por qué no? No, porque la palabra consolador ¿Desde qué contexto tú lo...? Depende Porque yo tengo un amigo Que se llama Otoniel Que tiene un concepto chiquísimo Falta por ahí Dele No, porque el tema Cuando la Biblia habla del consolador Habla del paracleto Habla de alguien ¿Paracleto? Ay, ay, ay Ya lo dijo todo Ya Ve que Otoniel no se equivoca Siga Paracleto Por eso es que yo Mira, yo estoy saludando a un hombre Que va a ser grande en Cristo Grandísimo Mira, énfasis va a ser un gran profeta de Dios Dios lo va a usar Y a través de énfasis Énfasis va a ser un instrumento de bendición Como los días de Pablo Exacto Danzo Yo puedo danzar ahora mismo También en vivo Para que la gente diga Mírame Ega Tírele una foto a esta entrevista Que luego, miren Tírela ahí, aproveche Porque luego te van a ver a énfasis Siendo grande en Cristo Testificando de la gloria de Dios En esta temporada Sí El señor es maravilloso Yo testifico de la gloria de Dios Lo que pasa es que yo no entro Tú sabes En los muchachos Ok, pero el tema Háblenme del tema Porque quiero expresar La gente le chocó eso Lo que pasa es que La ofensa que tú hiciste El Espíritu Santo es espíritu ¿Verdad? Usted no puede decir Si es hombre o si es mujer Ahora nosotros ¿Y por qué tú dices que es una mujer? Yo no especificé Y no afirmé Porque yo no soy un tipo absolutista Yo claramente dije que Jesús Para hablar de la familia Todo se tiene que referenciar Por medio de una familia Padre, el papá Hijo, el hijo Espíritu Santo El consolador Y no puede ser consolador Sería la consoladora Porque cuando hablamos de consolar Lo más cercano A consolar a una persona Es una mujer Y tampoco Haría incoherencia Porque ahí cuando Jesús ejemplo Habla de mi padre O cuando se habla de la familia O cualquier apóstol Que hable de la familia Haría muchísima coherencia Tú decir que por lo menos El Espíritu Santo Es una mujer Eso es algo filosófico Yo no lo veo mal No lo veo decabellado tampoco ¿Usted lo ve decabellado? Al menos que usted Es un machista No Porque tú estás hablando Desde una posición Que no es la correcta Me explico Cuando la Biblia habla Que Cristo mismo dijo Yo me voy Pero no lo voy a dejar solo Le voy a enviar al consolador Lo dice desde el punto de vista Del propósito Del diseño de Dios El padre hizo su trabajo El hijo hizo su trabajo Que en base a la asignación Vino Murió por nuestros pecados Nos redimió con su sangre Ascendió al cielo otra vez Y nos dejó al Espíritu Santo Es una botella No Le dijo a una generación Para detallarte Ampliamente Y la gente que no ve aquí ¿Y por qué no puede ser mujer El Espíritu Santo? No puede Explíqueme por qué ¿Por qué no puede? Porque no se trata Del mundo del ser humano Ok Es del mundo de Dios Ok Está forzando ¿Qué tiene que ver En el mundo de Dios? Oh, sencillo Explíqueme Es que Dios no cabe En nuestro mundo Ok, exacto ¿En el mundo de Dios ¿Qué hay en el mundo de Dios? Para yo saber Tú no sabes ¿Qué hay en el mundo de Dios? No, yo quiero aprender En el mundo de Dios El mundo de Dios No es nuestro mundo Mira El mundo de Dios Está lo que es la eternidad de Dios Exacto En el mundo de Dios Está lo que tiene que ver Su gloria Exacto En el mundo de Dios Dios está Lo que está fuera Del alcance del hombre A nosotros no ha sido revelado Pero si está fuera Del alcance del hombre ¿Cómo usted está hablando Del mundo de Dios? Porque me ha sido revelado A través de la palabra Ajá ¿A través de qué palabra? De la Biblia Ok Mierda, no quería hacerlo Porque el pastor me cae bien Pastor Ya que usted me está hablando Del mundo de Dios Porque ¿Por qué es que ustedes Hablan tanto de las cosas Que ustedes no pueden No pueden justificar No pueden probar Porque usted está hablando Del mundo de Dios Primero usted se contradijo Porque usted mismo dijo ¿Qué? La misma Biblia sustenta Que eso de la cosa de Dios Nosotros no podemos hablar de eso Ni podemos hacer eso Pero ok Si yo le pido una descripción Del mundo de Dios ¿Usted me la puede dar? Es sencillo En un cierto aspecto Del conocimiento humano Del conocimiento humano Ok Duro Porque todo lo que Nosotros sabemos Es porque nos fue revelado Y Dios nos lo permitió Dentro de su voluntad Es decir que Dios No tiene jugando aquí Al que se le revela Y al que no Y al que no se le revela Se jodió No O es por la Biblia entonces No Explíquenos Entonces por medio de la Biblia El mundo de Dios Del que usted está diciendo Que primero me lo montó Inalcanzable Y luego me habló De que por medio de la Biblia Y la revelación ¿Cómo funcionaría ese tema Del mundo de Dios? Oh ese sí Para que los que están viendo Esto aprendan Acuérdate que el mundo El mundo de Dios Es diferente a nuestro mundo Exacto ¿Cómo usted lo sabe? Si usted no ha ido Es que no te estoy hablando Del mundo Que tú entiendes Que el mundo Porque tú estás hablando Desde un nivel Te hablo claro Por ejemplo Tú manejas el tema De la música Porque alguien te enseñó Yo manejo apologética Yo manejo teología Yo manejo Yo lo que no manejo Son El mundo de Dios Yo lo que hablo Del punto de vista Para que me entiendas Y me comprendas Cuál es la posición Tú manejas la música Porque alguien te la enseñó Exacto Alguien vino Te reveló eso Te dijo énfasis Mira esto es ¿A usted quién le enseñó El mundo de Dios? ¿Quién me enseñó? ¿Quién se lo enseñó? Me le enseñó a alguien Que lo conoció A través de la palabra Y usted sabe Que la Biblia dice Que puede venir Un ángel del cielo ¿Usted sabe que la Biblia Habla de que puede venir Un ángel del cielo? No pero es otra cosa Que tú te refieres Cuando dice Que te venga a hablar De otro evangelio diferente Sí pero aquí hay un problema Pastor Lo que pasa es Que lo que usted está haciendo Usted está haciendo referencia Al mismo evangelio Porque usted está hablando Del mundo de Dios Y cuando usted me habla Del mundo de Dios Usted está citando Que vino otra persona Que le hablo Y usted está hablando De algo que otra persona Le dijo Que no necesariamente Significa que así sea No énfasis Te hablo desde el punto de vista A través de la palabra Porque el que venga a hablarte Que no sea a través de la palabra ¿Qué dice el mundo de Dios? De cada que dice La palabra sobre el mundo de Dios Porque primero me dijo una cosa Y ahora me dijo otra No, no, no No es eso Yo te estoy hablando énfasis Lo siguiente La audiencia que nos ve ahí Cuando te hablo del mundo de Dios ¿Cuál es? Que yo te decía Que el mundo de Dios No es nuestro mundo En el sentido De que la gente interpreta ¿Quién creó el mundo? Dios Ok, sigue Algo más Soy inédito Dele, dele Ahora si yo te preguntaba ¿Quién creó el mundo? Yo creo que Dios Por lo tanto Exacto Porque Dios organizó Nuestro mundo Ahora el mundo de Dios Es diferente a nuestro mundo Porque este mundo Dios lo preparó Para nosotros vivir en él Ok Y por la misericordia de Dios Dios nos visita en él El mundo que Dios preparó Para que nosotros viviéramos en él ¿Le pertenece a quién? A Dios Según la Biblia ¿A quién le pertenece? ¿El qué? ¿El mundo? Ajá No, porque tú estás hablando De otra cosa Una cosa es el príncipe de este mundo Y otra cosa es el dueño del mundo ¿Qué dueño? Salmo 24 Salmo 24 Claro De Jehová en la tierra Y su plenitud Y su plenitud El mundo Y en lo que en él habita En el mundo Y en lo que en él habita Una cosa es Al que tú quieres darle referencia Al mundo de las tinieblas A Lucifer Diciendo Que él es el príncipe de este mundo Pero se habla Del mundo de las tinieblas No del mundo de Dios Ah, el mundo de las tinieblas Porque de Jehová No, no Tranquilo No, es así mismo El mundo de las tinieblas No, porque usted me está hablando Del mundo de Dios Y usted no ha ido al mundo de Dios Y no puede mandar Traerme un video del mundo de Dios Y me está diciendo Que otra persona le dijo Y está hablando De una manera absolutista De algo Que otra persona le dijo O que usted le dio Que usted no puede sustentar Porque si le pido evidencia en vivo Todo el que tiene problemas En su cabeza Me va a decir a mí Ese tipo está mal Y se va para el infierno Pero ninguno Me va a poder sustentar Nada de lo que yo le estoy diciendo Por cierto Vuelve a dejar el relajo Yo tengo que quitar el relajo A esta gente Porque concholes Pero, pero, pero O sea Para usted entonces El infierno tampoco existe A nivel de creencia Yo puedo creer que Mario Mario, Mario, Mario Mario, de verdad Se come el hongo Y se pone grande Mario, yo de verdad Que te lo estoy diciendo Porque yo ayer Estaba hablando con Superman ¿Y eso es lo que me dijo Superman? Que Batman no le ganaba Que fue el que lo dejó ganar Superman me lo dijo a mí Esa es la película que él vio Ah, pues usted sabe Pero por lo menos usted vio la película Pero el mundo espiritual Usted no lo ha visto Ni tampoco ha visto el mundo de Dios Yo puedo hablar de lo que yo vi Por lo menos usted sabe Que usted me está secundando Porque usted lo que yo vi Lo que yo vi Usted lo vio Eso es muy importante Que usted lo esté diciendo, pastor Ya tú estás hablando De la serie de Marvel Exacto, exacto Que los dos la conocemos La serie de Marvel Y podemos hablar de la serie de Marvel Aquí es que viene lo interesante Exacto El mundo de Dios se revela A través de su palabra Exacto Se revela a través de su palabra Cuando los discípulos de Cristo Cristo le dijo Id y haced discípulos Y haced discípulos Y predicarle Exacto Esta buena nueva de salvación ¿Cuál? Cristo Exacto El plan de salvación Lo que Dios va a hacer contigo Es así es extraordinario Yo estoy completamente de acuerdo Y tú vas a ser grande En el reino de Dios Y estoy completamente de acuerdo también Y vas a ser un instrumento del Señor También estoy completamente de acuerdo Aunque no puedo hablar del mundo de Dios Porque no lo puedo sustentar Ni científica Ni tengo pruebas para sustentarlo Entonces no me puedo ver grande Ante la fanaticada Hablando de algo que no puedo sustentar Porque eso es lo que yo quiero Que la gente entienda Yo quiero que el cristiano entienda Que cuando usted va a hablar De algo que usted no puede sustentar Que usted no tiene pruebas Que usted no puede decirle al otro ignorante Porque tú no lo puedes argumentar ¿Cuál es el mundo de Dios para ti? No, yo no sé Eso quiero yo saber Yo estoy loco Que Dios me diga a mí Vámonos No, no, no No, yo quiero ir Yo, espérate No, no, no Dios mío Déjame aquí Lo que se quieren Hizo lo que no han trabajado aquí Lo que son unos vagos Todo el que se quiere ir para el cielo Es porque Jesucristo Está ya haciéndole morada Porque aquí no pueden comprar una casa Por lo menos Porque no aprovechan su tiempo Ah, pero mira Ya te estás dando cuenta Que Dios creó algo extraordinario Para nosotros No, yo creo en eso Pero no puedo afirmarlo Eso está fácil, pastor Pastor Ya yo le hablé de Superman Y usted mismo secundó conmigo Por el tema de Marvel ¿Pero por qué? Porque tú lo viste Exacto Pero usted Por lo menos yo lo vi Usted no Pero está bien Porque alguien trajo esa información Y te la Está forzando, pastor Usted ya lo vimos La información Usted ya la vimos Y podemos decir a los espectadores Que vayamos al cine a ver Marvel No, porque un actor Un actor Un actor de Hollywood Con un gran equipo Una maquinaria Cámara y todo Producieron una película Y le trajeron a tu pantalla grande Y tú se hablas de Superman Batman y Robin por eso Porque alguien te trajo Por la información Pastor, usted sabe ¿Quién fue que hizo La película De La Liga y la Justicia? La de ahora ¿Usted lo conoce? Esas dos eminencias ¿Quién? Usted No, no, no Pero dime ¿Quiénes son? Él se llama ¿Cómo que se llama? Los dos tipos Esto es Ricky No, no, no Espérate, espérate Espérate Lo que hicieron ¿Cómo que se llama, Jake? Espérate No, no, espérate Espérate Espérate, espérate Ahora vamos a hacer esto Mira, mira que es lo que yo creo que se entiende Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La explicación Miren, miren, miren que es lo que yo creo que se entiende Estamos aquí Estamos aquí, señor Mira esto Mira, miren esto Miren, miren, miren ¿Cómo que se llama, verdad? Tú no te lo sabes el nombre de ellos, ¿verdad? Y tú te lo sabes el nombre de ellos ¿Usted se lo sabe? Déjame entrar a Google aquí Tú entras a Google Entra a la información 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 ¿Cómo se llaman Los que hicieron la película Liga de la Justicia? Liga De la Justicia De la Justicia Aquí Zack Snyder Espérate, espérate Porque aquí hay un problema Porque ya me está Mira, la cosa es tan complicada No, no, no Espérate, no sé, Pablo Mira, me está presentando a Zack Snyder Tú estás viendo mucha gente, ¿verdad? Sí Tiene un desglos, un detalle De todo lo que tuvieron ahí, ¿verdad? Y mira, cuando yo le doy aquí a imagen Adivina lo que aparece ¿Quién es ese? Superman Superman, Batman, ¿verdad? Espérate, déjame buscar ahora Lo del mundo espiritual, espérate El mundo de Dios Fue lo que usted me dijo, ¿verdad? Pero yo busqué evidencias Porque yo estoy mostrando mis evidencias Porque como yo no me sabía mis evidencias Yo las busqué en Google Y usted leyó y usted vio, ¿verdad? Déjame buscar El mundo de Dios Mundo de Dios De Dios Fotos Aparecieron ahí Pero es un dibujo Ve acá, pero ese no es el Jesús De la Iglesia Católica Ustedes dicen que Pero me gira Pero ese es el Jesús Es decir que no puedo ni siquiera En Google encontrarlo eso Mira, mira, mira lo que me sale Mira lo que me sale Yo puedo encontrar Que Zack Snyder Tuvo que ver con Con la Venge Digo Con la Liga de la Justicia Pero Usted quiere sustentar algo Que usted no tiene Ni Google Claro, mira Es que mi fundamento Es la palabra De Dios Mi fundamento Es la palabra de Dios Exacto Y aquí lo interesante es Exactamente Que tú sabes esa información Porque un hombre la escribió Pastor No, 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 no Énfasis Tú usted sabe La información Dame la foto De Zack Snyder Porque como yo Su último A veces me pierdo Dame la foto Crébame la pantalla Porque lo voy a poner en la cámara Tú contando Dame la pantalla Zack Snyder Busca una foto De él Espérate Ya tú ves Porque él fue así Va a ser grande en Cristo Míralo ahí Exactamente Yo por eso mismo Voy a ser grande en Cristo Porque todo el que venga Dice que es medio ignorante Y medio No Mira Zack Snyder Ya vieron una foto De Zack Snyder Déjame buscar ahora Una foto Del que fue Al mundo de Dios Mira eso Me ensay Nadie ha ido ¿Y cómo nosotros Podemos hablar? ¿Y cómo nosotros Podemos hablar Tan a la ligera? Énfasis Tú conoces Tú has leído la Biblia Claro Alguna cosita ¿Cuál es tu versículo Favorito de ella? Retener lo bueno Y desecharlo mal Uno de ellos ¿Y cuál otro? Que te ha impactado Una historia bíblica El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Los insensatos de presa En la sabiduría De la enseñanza Historia bíblica Soy seguidor de Abraham Porque la fe de Abraham Me impacta Soy un tipo Que sé hacer buen uso De la fe Como pocas personas En esta tierra Y como soy una de las Pocas personas Que puede hacer buen uso De la fe Por eso Tengo ciertos conocimientos Y tengo ciertas experiencias Y por eso me expreso Como me expreso Porque sé hacer buen uso De la fe Y por eso Utilizo una fe racional No irracional ¿Y por qué tú sabes eso? ¿Por qué tú no viviste Esa época? El pastor Está forzando ¿Puede hacer solo A los miembros? Yo mire Desde que yo le dije a usted Que yo estoy partiendo Por la fe Ya usted tiene que saber Que yo por medio de la fe Yo puedo hablarle Hasta de Pokémon Porque la fe Lo aguanta todo La fe lo aguanta todo Vamos a hacer otra pregunta Ahora Porque nos embarcamos Demasiado ahí Yo quiero que ustedes Me expliquen Los dos Desde su punto de vista Y su punto de vista ¿Qué es la depresión? Muchas personas Muchas personas dicen Nosotros Prácticamente Nosotros decimos Que es un espíritu O un demonio Según tu Énfasis Para ti ¿Qué es la depresión? Lo que pasa es que Eso Yo tengo una postura ¿Cuál es? Tengo varias posturas Lo primero es que habría que saber Qué tipo de depresión Porque no se puede No se puede hablar De la depresión Sencillamente ¿Qué es la depresión? Porque hay algún tipo de depresión Que puede ser una payasada De una gente Ridícula Que quiere confundir Que estoy deprimido Pero realmente En una depresión O una pendejada De una gente ridícula Que puede pasar En una situación X Me maltrató Me dijo que no No me dijo que sí Yo quería ser su novio Eso es Tiene muchísimos factores Un millón de factores Pero le da entrada A la depresión Todo lo que sea depresión Así sea una payasada Es depresión No, no, no Lo que pasa es que A veces A veces Ustedes ya pendejada Le dan una connotación Que no va O sea Hay cosas que sí Que tú le pudieses llamar Depresión Que pudiésemos girarlo Por un plano patológico Tú puedes decir Ese tipo O ese tipo Tiene una depresión Pero Ok, vamos a poner Que sea esa entonces Para ustedes Una condición Una condición ¿Espiritual o física? No, eso es emocional Porque la depresión Es un estado emocional Hay cristianos que dicen Que es un demonio No Es un estado emocional Incluso Hay personas Que miran Miran el enemigo En todas partes Y él no está en todas partes Entonces ¿Por qué Los cristianos La mayoría Viven reprendiendo Al espíritu de depresión Y lo echan fuera Como un demonio? Porque no tienen La capacidad De manejar eso El tema del conocimiento No tienen la capacidad Cuando tú no tienes El conocimiento La información De lo que se ve Porque mira esto Hay cosas Que en una oración Que te lo va a resolver Es una orientación Es una terapia Incluso Hay Creyentes en Cristo Que tienen que ir a terapia Con un psicólogo profesional Pero tú no ves Que en la entrevista Con Amelia Alcántara Ella me dijo Que yo soy un machista Pero me dijo Que yo soy machista Porque Cuando tú no manejas Una información Tú has recurrado cosas O ataques personales O a lo que tú entiendes Que es lo que encaja En esa situación Tú lo que eres machista Tú dices entonces Que ella no maneja información Que ella no es inteligente No Lo que manejamos en ese momento No lo manejaba Entonces me dijo Tú eres machista Pero es porque no maneja La información No maneja el tema No tiene argumentos Para manejar esos temas Y por eso Tú lo que eres machista No El tema te confronta Te ataca Entonces tú dices Que eres machista Pero es por eso Pero no es porque En realidad lo sé Entonces Volviendo aquí Hay temas puntuales En el tema de personas Que pasan por condiciones Por ejemplo Hay gente que pasa por depresión Porque perdió un hermano Un hermano Un familiar Estoy de acuerdo Una relación O hizo un mal negocio O un cantante Que tiró una música Que ha pasado Porque me he topado Con esos cantantes Que tiró una música Y pensaba que iba a ser Un honrón Como le dicen por ahí Y tiró dinero Por la ventana Hizo promoción Y no pasó De lo vivo Que él estaba esperando Estoy de acuerdo Y entra en una depresión Hay gente que también Se casa Y pensaba que Esa era la mujer De sus sueños Y no es Porque no fue orientado En el tema Y cae en una depresión Chicos y chicas Que se meten En una relación De noviazgo Cuando papá le dice Ese no es el muchacho Que Dios tiene para ti O la muchacha Pero están enamorados En los sentimientos Pasa una condición especial Y entra también En un conflicto emocional Y cae Al nivel de depresión Chicos que también Los padres son culpables De meterlo en estado De depresión ¿Cómo así? El muchacho que Dios Tiene para ti El muchacho que Dios Tiene para ti Es que Dios diseña Dios diseña Énfasis Dios te da tu bendición Por eso es que hay Demasiado ateos Que salen de la iglesia Y no quieren saber De la iglesia ¿Y por qué? ¿Por qué? Que comienzan a adjudicar A cosas a Dios Que no tienen que No, es que Dios Incide en nuestra vida Mira esto Tus caminos No son los caminos Hay que hacer ser responsables Énfasis La Biblia dice Miren esto La Biblia dice Que los pensamientos de Dios No son nuestros pensamientos Lo que pasa es Que si usted está diciendo eso Fácilmente Dios puede ser responsable De muchas malas decisiones Que tú tomes Y El día del juicio Tú vas a tener mil formas De justificarlo con él mismo Decirle Dios mío Pero yo quería esto Pero esta fue la que tú me diseñaste O esto fue lo que tú me dijiste O yo hice lo que tú me hiciste O lo que tú me dijiste Quisiera mejor dicho Entonces Nosotros tenemos que aprender A hacernos responsables De nuestros actos Hay muchísimos cristianos Que se casan Con una tipa Cristiana también Se casan con un tipo Con una tipa Que dice Que ese fue el señor Que les reveló Y el señor dijo Y hoy están viviendo un infierno ¿Y qué crees que se hacen? Justifican Y dicen Fue el profeta que se equivocó O fue que no escuché bien La voz de Dios O es que tú hiciste algo mal O se mete un force X Lo mejor es Saquen a Dios de la ecuación Dice que el que Dios se diseñó Es que mira El mejor ejemplo Con lo que tú estás trayendo Con relación a este tema Es muy sencillo Cuando tú miras el libro de Génesis Adán Dios lo diseñó Lo colocó en el Edén Dios le entrega a Eva Incluso cuando pasó Lo que tú sabes que pasó El conflicto con el pecado Porque Dios le dio intrusión al hombre No puede tocar este Este hablo prohibido Y la mujer también Pero lo hicieron ¿Qué dice Adán? Lo mismo que tú estás diciendo ahora Eva está en el propósito de Dios Con Adán Pero ¿qué dice Adán? La mujer que tú me diste Y Eva le echa la culpa ¿A quién? A la serpiente No la serpiente Me dijo que coma Entonces El tema está aquí No es buscar al culpable Es tú cumplir Con lo que Dios te dijo a ti Usted no me entendió El mandato Dios te dio Solo quiero que usted entienda Eso no es así Como está diciendo el pastor Usted tiene que hacerse responsable Ustedes Sus actos Para que cuando usted se tope con el creador Usted le diga Ese tipo me lo di yo Esa tipa me la di yo Ese tipo lo puso a pasambre yo Ese tipo lo puso a pasambre yo No mañana diga No porque el diseño Porque Adán y Eva Porque lo que pasó que fue No hágase responsable a usted Para que mañana usted pueda decirle a Dios Dios mío yo lo intenté Yo pude Yo lo hice Y yo hice esto O en su defecto Yo no pude Pero de lo contrario Ustedes van a tener siempre metido a Dios Como ha pasado a nivel histórico Que siempre dicen que Dios dijo sin haber dicho Siempre dijo que Dios mandó sin haber mandado Siempre dijo que Dios Sin ser así Saquen un poquito a Dios de esa ecuación Porque fácilmente Ustedes están en blasfemia y no lo saben Ustedes no pueden estar mencionando Ni que que Dios Ni que Dios Ni que Dios El nombre de Dios yo creo que es la iglesia Hay hasta que sacarlo un poquito Hay que sacarlo un poquito Porque ustedes Con esa metedera de Dios Ustedes lo que están es Generando que muchas personas Pierdan la empatía Y ese sentimiento de entrega hacia Dios Cuando viene el golpe De lo que un tipo le dijo Y se lo sustentó por la Biblia Y dijo una vaina que dio El respeto a Dios Se está perdiendo por eso mismo No énfasis Pero es que Se está perdiendo Oye bien Cuando Dios te dirige Te va bien Oye ahora Cuando Dios te direcciona Te va bien Nosotros le vamos a entregar una vida A Dios Y el libro de la vendría ¿Para qué está? Pues si Dios tiene que meterse Lo que tú estás diciendo Es hasta feo Porque entonces Con eso yo puedo sustentar Tú no has hecho proyectos Donde tú invitas a Dios A tu proyecto Sí Pero es que usted no me está entendiendo Y es que está forzando Yo lo que quiero Yo puedo agarrar Y puedo invitar a Dios Yo he hecho cosas A veces que yo digo Tiene que haber sido Dios Pero a veces Hasta el yo afirmarlo Me pesa A veces está afirmando Porque es que es un hombre Muy grande Uno está con esta pendejada Tú estás loco ¿Tú crees que estamos hablando Del tipo de la esquina? Estamos hablando de un tipo Que el tipo es tan grande Que fácilmente De lo grande que es Fácilmente no existe El tipo es tan grande Que fácilmente Si existe Nosotros no nos cabe Es un sí Un no Un puede ser Un quizá Estamos hablando de una vaina Que es indecritible Nosotros no podemos Estar tomando tan a la ligera El nombre de un tipo Que es sobre todo un hombre Por eso El cristiano Tiene que tener cuidado Por eso yo un tiempo decía Que existe una posibilidad Muy alta De que el mismo cristiano Es que se esté metiendo el pie El mismo cristiano Es que se está mandando De existir un infierno Para el infierno Porque ustedes No se están haciendo Responsables de sus actos El cristiano Tiene que aprender A ser responsables Sabes que es un poquito más Dios Sabes que es un poquito más Lo espiritual Pero a mí me topó Un caso De un creyente ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue tu experiencia? El chamaco vino de mí Porque el pastor Lo puso a tener problemas Con su mamá ¿Por qué? Porque su mamá Era impía Y él era cristiano Y ese tipo Se llevaba malísimo Con su mamá Tú sabes la historia De quién estamos hablando Que era de ella del clan Y ese tipo Oye Cuando veía a su mamá Dije que la mamá Por ir a la iglesia O por lo que sea El tipo veía al diablo Y veía a domingo Y el tipo tenía guerra espiritual Todos los miércoles Y los domingos Y cuando ese tipo Se sentó a hablar conmigo Yo le dije Usted tiene que mandar Para la mierda A su pastor Mi hermano No el pastor Lo más sagrado Digo Ningún pastor Puede poner en contra De su mamá Ningún pastor Puede decirle a usted Dije que No, eso es tu mamá Que está en demonía Es correcto Pero ¿y qué capacidad Tú tienes de pastor Para tú decir Que tu mamá Está en demonía Tú estás como medio loco No mi hermano Usted tiene que Sentarse a hablar Con su mamá Buscar una manera De ver cómo se orienta La cosa Porque es su mamá Aquí no estamos hablando Dije que Fue una tripa Que apareció en la calle Dije que no Estamos hablando De su mamá Y usted tiene que Escuchar cuando su mamá Le dice algo Eso yo creo Que fue una mala orientación De parte de ese pastor Por falta de conocimiento Entonces A él yo soy bueno Entonces a él lo orienta bien Sí Ah, ok A él sí Pero en el tema De la palabra De enviarlo Con el lenguaje Que hiciste No es lo correcto Ok, ¿cómo es? Ok Es decirle Es direccionarlo Por ejemplo Yo sé que habemos Porque me voy a incluir Yo soy pastor en fácil Habemos pastores Lamentablemente Que hacemos daño Por falta de conocimiento Por falta de preparación Porque Yo siempre he dicho A pastores Es bueno ir A la universidad Hacer una licenciatura Hacer una carrera Tú te vas a dedicar Al ministerio Estudia psicología Sí, claro Te vas a dedicar Al ministerio Aparte de estudiar teología Prepárate En el área de orientación A una carrera Que vaya a fin Para tú orientar A la gente De la manera correcta A mi oficina Ha llegado Personas Pastor en una oración Y a veces Enfasis Yo he visto Que el problema No es una oración Es una orientación Es decirle No, lo que pasa Es que lo que tú Estás haciendo No es correcto Y ahí cambia de dirección Hay otro Que su problema No es una orientación Sino una oración Hay otro Que el problema No es un demonio Él y ella Que lamentablemente Están haciendo algo Incorrecto Porque la mayoría De cristianos Los problemas que tienen No son espirituales Ni de demonios Ni nada Son emocionales Son emocionales Son mentales Y malas decisiones Y la mayoría De guerras espirituales También son gente Con problemas de su cabeza Gente que tú lo ves Te lo estoy diciendo Porque ya yo he lidiado Con demasiados cristianos Que estaban totalmente Desconstruidos Pero no puede ser Que yo he tenido que construirlo Con demasiado Sí, es que el problema Es que yo he lidiado Con demasiado Es que con demasiado El demasiado Tuyo no es la mayoría El muchacho El muchacho iba bien Ok A nivel de estadística Un demasiado Significa un valor De cuánto Del 1 al 100 Gracias Seguimos 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 Iba bien Tiene que ser más de la mitad ¿A dónde? Claro Un demasiado Valga demasiado Un demasiado Puede ser Un demasiado Puede ser 20 Puede ser 30 Puede ser 40 Tú me enumeraste Tú dijiste del 1 al 100 No Tiene que ser Pero eso es filosófico Solo tú Que lo estás diciendo Porque te naces Enfasis está diciendo Que en base a la experiencia Que ha tenido contacto Con algunos creyentes En Cristo Lamentablemente Él ha tenido Esta experiencia Exacto Pero iba bien Iba bien Creo que tú puedes Un debate conmigo Es fácil El pastor Tiene más facilidad Dígame algo Dígame algo Según la iglesia Porque este tema Se va a chocar Según la iglesia ¿Usted cree En el divorcio? ¿O respalda eso Como pastor De la iglesia? En ese sentido No creo en el divorcio El psicólogo Ahí está hablando El cristiano O el psicólogo No creo en ese sentido En el divorcio Y te voy a explicar Las razones por qué ¿Por qué? Cuando tú te casas Hay momentos Donde hay conflictos Porque son dos seres humanos La Biblia No te manda A ti a divorciar Incluso Eso estaba de moda En los tiempos De Cristo ¿Y Cristo qué dice? Incluso Cristo da instrucciones ¿Cuál es la manera Y la forma? Y le dice Miren El matrimonio Es un acto sagrado Para Dios Ahora bien De que hay personas Que lamentablemente Están tomando esto A la ligera Porque fulana Me pisó un pie Pero ellos no son perfectos Nadie es perfecto Cuando tú te casas Tú te casas Con un hombre Y una mujer imperfecta Que tiene Que tiene Usted pone un ejemplo Énfasis Y Juanita Énfasis tiene su forma Juanita también Juanita creció En un hogar disfuncional Que no tenía Énfasis puede ser Que creció En una casa Con papá y mamá Ella no Ella seguro Ni siquiera con la figura De mamá y papá Sino con la abuela Sobrevivió al sistema Entonces se conocen Se aman Se unen Y aquí es que viene La etapa Cuando Cristo dice Marido Amad a vuestras mujeres Como Cristo ama la iglesia La iglesia es compleja La iglesia un día está bien ¿Cómo Cristo ama la iglesia? Cristo da intrusiones Y dice ¿Usted cree en la trinidad? Dios Padre Y Dios Espíritu Claro que sí ¿Cómo Cristo ama la iglesia? Usted me dijo La Biblia dice Dando intrusiones Marido Y hace Lo que se llama la pelea Son como la arena de donde Lo que se van a perder ¿A dónde? Dice la palabra Que lo que se van a perder Son como la arena de Del mar Pero está cierto La Biblia dice Que en el rapto Acuérdate que En el rapto dice Está haciendo un hipérbole Que es una exageración Exacto Mire pastor Su hipérbole Yo se la voy a traer A la apérbole Su exageración Pastor Mire Es para hacernos entender Dije anteriormente Que la mayoría de cristianos ¿Estás de acuerdo tú Con el divorcio? Totalmente de acuerdo ¿Por qué? Por eso Ahí voy El detalle es Que la mayoría de cristianos Que se casaron No manejaba la información Del casamiento Usted lo maneja Pero esas personas Que se casaron Se casaron muy jóvenes Y no la manejan Esas personas Que no manejaban la información La mayoría de cristianos Viven un infierno Mujeres subyugadas Tigres que están ahí Que ya porque se casaron Y porque ya tienen tiempo Que se casaron Ya están peleando La buena batalla Pero el matrimonio No puede ser una buena batalla Ni mala batalla El matrimonio Tiene que ser una relación Entre dos personas Donde en equipo Comparten Desarrollan metas Esto hace Dentro de sus roles Cada quien Ahí tiene que haber Una comprensión Un entendimiento ¿Qué pasa? Si las personas No se casaron Con ese entendimiento Y hay Una disfuncionalidad Muy severa Lo mejor es que se separen Y que el hombre Se busque a otra persona Y la mujer Se busque a otra persona Que se entienda Sí, claro Claro Ejemplo Hay cristianos Que le dan golpe A sus parejas Eso no es severo Eso no es correcto Si lo hace Eso es mega severo Eso es drástico O sea, ya darle golpe A tu esposa ¿Tú lo entiendes como severo? Demasiado grave, claro Es grave, no es severo Sí ¿Y qué es severo? Cancervero Es severo Ok, es severo Severo Eso es sumamente grave Y no solamente eso Que es sumamente grave La falta de comunicación Para mí es peor Que la agresión La falta de comunicación Entre un hombre y una mujer Cuando dos personas El hombre dice Ay, la mujer dice Eso es peor Pues mejor que se separen Porque eso es un indicio De que mañana Uno de los dos Va a tirar el golpe Entonces, si ya yo estoy viendo Que nosotros no tenemos Una conexión Pues mejor separarnos Mejor Yo prefiero que el pastor Se busque una gente Que tenga la conexión Y yo buscame una Que tenga la conexión Que yo está haciéndote La vida imposible a ti Tú siendo una buena persona Y yo digo Que por mi actitud Y que yo digo Entorpeciendo El buen futuro Que tú puedes tener A veces es un tema De orientación Y de educación Exacto Y por eso la educación Y de formación La educación y la formación Se tienen que dar con tiempo Pero ya ahora Se están manejando informaciones Que no se daban antes Imagínate ahora Ahora hay gente Que hay relaciones De cristianos Que murieron Sin ver la gloria Hay relaciones De cristianos Ahora mismo Que entienden Que la batalla Los pleitos Las discusiones Que ha sido quien Que eso es algo normal Entienden Que ya Que se metieron ahí Ya Tienen que darle para allá Porque nosotros Manejamos informaciones Que antes No se tenían Ejemplo Nosotros en el ministerio De los hombres Tenemos temas Que normalmente No se planteaban Porque sencillamente No se planteaban Porque podía afectar A nivel social Pero son realidades Que hay que manejarlas Obligatoriamente Aunque se separe Quien se separe Ok Pero imagínate tú ahora Que ya Ya se casaron No tenían las informaciones Correctas Ya se casaron Tú dices que por más leve Que sea No Si se casaron Hay un matrimonio No se le puede instruir No se puede tratar De salvar Sí Sí Dependiendo Si los dos Están de acuerdo En entenderse Porque puede ser Que hay una de las partes Que quiere entender Y la otra no Y si no están de acuerdo En entenderse La Biblia habla Que dos personas Que no están de acuerdo Adivina lo que no pueden estar ¿Qué pasa con dos personas Que no están de acuerdo? No miren esto Todo va a depender del caso Porque hay casos Por ejemplo De parejas Ahí salimos de la Biblia Ahí entramos en su caso Miren esto Hay parejas Que le hemos guardado En la oficina pastoral Hay parejas que a veces Su problema Es comunicación Hay otra Que el problema Es finanza La mayoría Que han tenido Que han tenido Muy fuertes Muy fuertes eventos Con ese tema Porque el hombre No se maneja bien No tiene las cuentas claras A veces viceversa Con el tema Que la mujer gana más dinero Pero ella entiende Que eso es de ella Y no se ponen de acuerdo Por el tema de la comunicación Y es un acuerdo Para el tema De los dos entender Que aunque tienen Trabajos diferentes Y ambos son profesionales Hacer un complemento Aquí en la casa Hay un solo banco Hay gastos Nos distribuimos los gastos Un tema de Eso no está bien De coordinación No está bien No El hombre es proveedor Eso es correcto Yo estoy de acuerdo contigo Ahora bien Automáticamente Una mujer se tuvo Cristiana Se vio a que tiene que trabajar Lo primero Que va a generar Energía masculina Eso es de entrada Lo segundo O sea tú me dices a mí Que una mujer No puede trabajar Sí claro Puede trabajar La mayoría de mujeres Que pueden trabajar Porque no tienen la posibilidad Que están trabajando Porque no tienen la posibilidad De tener un buen hombre Que le resuelva Eso es así Es que a la mujer No le conviene De tener eso La mujer le conviene Estar con sus hijos Estar con su familia Hablando con su mamá Y si trabaja Trabaja por hobby Que el hombre le ponga esto Mira toma Te puse esta tienda Para que tú hagas esto Esto y aquello Pero Por eso es que se le tiene Que dar información De meterse con una buena persona Y si el tipo es un arrancado Una cristiana No puede estar con un arrancado Lo siento No puede estar con un hombre Que no sea proveedor No puede ¿Por qué? Porque no te va a garantizar Si no vamos a la Biblia No te va a garantizar Un buen futuro Ni a ti Ni a tus hijos Ni nada No puede Eso es sencillo Entonces Se necesita la información De ¿Con quién me voy a meter? ¿Qué trabaja esta persona? ¿Cuáles son los años? Yo conozco Yo conozco O sea El debate de ustedes Pero yo conozco Por ejemplo Cristianos Que no fueron proveedores En su tiempo No tenían la información Correcta Se le Se le instruyó Se le Se le dieron Ciertos consejos Ellos lo tomaron Y hoy en día Son Son líderes Gracias al Señor Y al conocimiento Que el Señor Nos deparó a nosotros aquí La excepción Nunca ha hecho las reglas Y nosotros no podemos partir Por las excepciones Porque si partimos Por las excepciones El mundo Fue su caos Queremos ser excepciones Queremos ser parte De las excepciones Tenemos que trabajar Para ser parte De las excepciones Pero no hacen las reglas Tenemos que entender Bien sencillo Eso está bien Y pasa en casos Pero yo soy un caso Extraordinario En todos los sentidos En que deje la droga En que estoy con una sola mujer En todo eso Yo soy un caso Extraordinario Pero no todo el mundo Es como yo Dios tiene planes contigo Y tu familia Sí Ojalá y que así sea Yo creo en eso De verdad Se lo digo en serio Yo creo en eso Por medio de la fe Creo en eso Yo también Yo creo en eso Y te lo está diciendo Un pastor Que va a estar contigo En la misma tarima Frente a miles de jóvenes Estoy completamente de acuerdo Hablándole del propósito Y puede ser manager mío Del próximo Denbow Que voy a lanzar también Para que pongamos Los siervos también A bailar En lo que el señor me lleva En lo que el señor me lleva Que es el propósito Porque cuando viene a ver El señor me lleva El propósito Y tú estás estando ahí Y los muchachos Debiéndose su vainita Oye esta Oye esta Lo grande es que Enfasis va a ser Un gran hombre de Dios Oigan bien Gran hombre de Dios Enfasis Enfasis Dame la mano Estoy saludando Un gran hombre de Dios Que va a ser de bendición Esta generación Y estoy de acuerdo Estoy de acuerdo yo Si me muero antes Miren bien la entrevista De que él dijo Para esta generación Cae por tierra Ya sabe Ya sabe Esta generación Tengamos claro Lo de esta generación Para que no se arrolle Que hay unos profetas Por ahí Que están Investigando Voy a soltar una Que está fuerte Yo estoy dispuesto Para ustedes ¿Usted está dispuesto Para todo? Vamos a ver Yo no me hago responsable Dele Hablemos del sexo En el matrimonio En el evangelio En el matrimonio Porque hay ciertas cosas Que no se deben hacer En el evangelio Hay ciertas cosas Que se prohíben En el evangelio Y que son pecados Tú eres cristiano Tienes tu propia Interpretación Sobre eso Hay que hacer de todo Y usted también Pastor O sea El bolón La yogueta La paleta Todo Jugueticos También Dentro De su conocimiento Dentro de su credo Yo me imagino El pastor Entrando a un sexo Para comprar un látigo Llegó la hora Pastora Está bien Hay que variar ¿Qué es pecado O qué no? No Bíblicamente Mira El matrimonio Dios lo diseñó Para tú disfrutarlo Exacto El matrimonio se disfruta El sexo se disfruta Exacto Con una sola mujer Tu esposa La que legalmente Tú está casado con ella Puede ser cinco Pero vamos a decir Que con una sola No, no, no Una sola El hombre que pueda Tener su dinero Puede tener cinco O seis No, énfasis Incorrecto Eso es correcto A la luz de la palabra Una sola Pero el menos indicado Para hablar de la palabra ¿Quieres tú? Oye Como pastor Síteme a Salomón Síteme a David ¿Quieres que le explique Parle ejemplos De la palabra Que lo que fueron Unos promiscos Cristo nunca abolió la Torah Ustedes quieren abolirla Porque les conviene abolirla Sencillo Pero Cristo no vino a hacer eso Por eso es que los judíos No quieren saber De los cristianos latinos Por eso mismo Porque quieren hacer Muchas pendejadas Con el evangelio aquí Y porque no cumplen Los diez mandamientos Bien tampoco Cumplen tres Y quieren sentirse Que son los más santos Por cierto Yo estoy en tres Esa línea Oyeron Yo también estoy involucrado Ahí Yo cumplo Hay 613 mandamientos No vamos a entrar Muy ampliamente Tú estás hablando Gracias pastor Vamos bien Eso es apologética básica Pero vamos bien Seguimos muchachones Entonces Entonces En ese sentido Énfasis sabe Que en el evangelio En el evangelio Usted puede disfrutar Su esposa Si está casado con ella Su esposa Oigan bien Su esposa Casado Con su esposa Como David Su esposa como David Su esposa como David Como Salmón O sea No 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 O sea que el sexo anal Dentro del matrimonio Con su esposa se puede No Como que no Dígame un contexto De la Biblia que lo impida El guapa ahora mismo Yo le voy a pagar a usted ¿Puede entonces? Yo solo Pues es fácil Que me diga usted Todo la Biblia Que lo impida Fundamentame usted Porque la mente Para los dos Si la Biblia no le dice Se inventó Dígame usted Todo la Biblia que le impida ¿Por qué tú dices Que se puede? Porque la Biblia No dice que no se puede En términos médicos En términos médicos Eso no se puede ¿Médicos? No en términos médicos En términos médicos Y científicos No se puede Eso es otro ¿Por qué en términos médicos Y científicos no se puede? Pero espérate Lo sacaste de la Biblia El pastor rápido Pues no era la Biblia Que estamos hablando Miren Es que un altar es fácil Es que un altar es fácil Es que si sabe Que ese conductor Es para ¿Para qué? Para sacar Todo lo que ustedes Todo lo que ustedes saben Que sale del cuerpo Porque el Yo estoy de acuerdo Y partiendo Por lo que digo El pastor De su esposa Porque usted fomenta La fidelidad Eso yo lo veo bien Me imagino que usted Fomenta el respeto Claro que sí Claro que sí Y su pareja Quiere un dedito No ¿Cómo que no? Es que es irrespetuoso ¿Pero usted no honra a su esposa? No, yo la honro ¿Pero igual el respeto Que usted tiene por su esposa? ¿Pero usted no le hace caso a su esposa? Yo la honro ¿Pero entonces? Pero si ella se quiere Se sentir bien Y ella lo ve a su cara Y dice Con lo que yo disfruto Con ella Ella se siente bien Y somos dinámicos En eso Y si ella De manera dinámica Le dice a usted Que ella ahora Quiere probar otra cosa Yo quiero saber Porque es una sola carne Y usted se debe a su esposa Y su esposa se debe a usted En pasivo Vamos a los anuncios A los anuncios Pero yo lo estoy entendiendo Pero parece que Yo lo que quiero saber Porque si usted me está diciendo De la honra Y respeto a su esposa Y su esposa le está diciendo Que ahora quiere ponerse Un traje de gatúbel Y quiere que usted compre el látigo Yo no entiendo Cuál es el problema De que usted con su esposa Que usted dijo Que usted con su esposa Puede disfrutar Claro De que su esposa En la habitación de mi intimidad Yo puedo A la luz de la palabra Puedo disfrutar A la luz de la palabra En el sexo Puedo disfrutar Todo con mi esposa En mi habitación Eso es mi habitación Yo no te voy a detalle aquí Estoy de acuerdo Eso es mi intimidad Estoy de acuerdo Conmigo Tienes un látigo Dios claro Es un lugar de detalle Hay otra pregunta Un poquito fuerte Hay otra pregunta Un poquito fuerte también Pero se está haciendo Porque hay mucha gente Que tiene mucho tabú Con eso Y de hecho Yo conozco gente Que me han dicho a mí Que hombres Que me han escrito a mí Que me han dicho Yo no encuentro a esta mujer Porque hasta en el sexo Me hablen lengua Y no tengo que ponerme así Ella quiere así Yo no quiero así O sea de una sola posición Es etcétera Y dicen que las posiciones Son pecados Es un tema duro Le estoy diciendo Hay mucha gente Que le va a chocar No, no Ya es un tema Es un tema Es un tema De orientación Yo creo por énfasis Es verdad Es un tema Es un tema La posición es cuatro A mí Yo no podía hacerlo Énfasis Nos están viendo Algunos adolescentes ahí Miren esto No podía Miren esto Ah verdad El tema ¿Cuál es aquí? Énfasis llega El tema aquí ¿Cuál es? Es la orientación Gracias a Dios Por Porque habemos pastores Hoy en día Con la intención De orientar una generación Y dar charlas prematrimoniales De la sensología Dele Háblenle Dale charlas prematrimoniales Y a los que se van a casar Decirle cómo deben hacerse las cosas Todo, todo Explíquelo De la manera Incluso El pastor debe explicar Cómo deben hacerse las cosas Padre Todo pensamiento impuro Fuera Señores Ayúdenme 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 Vamos muy bien Yo le hice esa pregunta Ayúdenme Yo le hice la pregunta Porque por ahí Hace un video Que se viralizó mucho Porque tal vez Ella no lo quiso decir De esa forma Pero la gente Lo terrible Tú fuiste uno de esos Énfasis Énfasis ¿Qué te pido ahí? ¡Era uno de esos chicos! Vamos Señores Ayúdenme Ayúdenme Con razón Porque sacó el tema Él Te veo Miren Ayúdenme Señores Ayúdenme 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 No sé si usted Escucharon el tema De la silva Wendy De la jogueta Del volón Duro duro El sexo Está bien Es lícito En el matrimonio Pastor Yo le acabo de decir A ustedes De que en el matrimonio Tú puedes disfrutar Todo con tu espósito Ahora bien Ella Entonces ¿Qué es lo que es pecado Exactamente Y qué es lo que no se puede? Ya yo te dije ahorita ¿Qué no se puede hacer? Y se lo dije a Énfasis Que él si está de acuerdo conmigo En el sexo Lo único que un cristiano No puede hacer Es trioyergia Es lo único Después Con su pareja En el cristianismo Lo único que no se puede hacer Es trioyergia Cuando tú estás casado Ahora Si tú como hombre Estás casado con cinco mujeres Es válido Porque ya lo es trioyergia Porque son tus cinco mujeres Son tus cinco esposas Yo lo digo en el ando Pero es verdad Yo lo digo en el ando Pero es verdad No estoy de acuerdo ¿Cómo que tú no estás de acuerdo? Porque tú estás contra diciendo A David Estás contra diciendo A Solomón Y otros profetas No solamente yo dos Está en el sistema cultural No, yo no estoy en el sistema cultural Si lo traemos al sistema De ahora Ahora Es más Ni siquiera voy a entrar Porque usted no va a entender eso Un tipo muy inteligente Y fácilmente le defundo la biela No quiero que pase Señores Ayúdenme a orar Por énfasis Que va a ser un gran hombre de Dios Señores El asunto de la oración No se complique mucho Porque el señor está viendo Lo que está pasando ¿Ustedes creen como que el señor Es qué? Que tiene problemas de la cabeza ¿O qué? Porque él está viendo Lo que está pasando Y él está viendo Que yo lo que estoy es Defendiendo al siervo Y a la sierva Que quieren disfrutar De su sexualidad Es decir Lo que dijo la sierva Wendy No está mal Ayer no puede martillarla por eso Porque eso está bien Ok Su posición Ok ¿Por qué no se predica? Porque esta es dura ¿Por qué no se predica? Ciertos puntos O ciertos temas En la iglesia ¿Cómo cuáles? Los predicadores ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Lo digo por mí Los predicadores Envolucrándome a mí También yo En el renglón En el paquete No se nos dice O nunca se nos ha dicho Un tema Por ejemplo Vamos a hablar De la sesología Hay un tema Como por ejemplo Cristo viene O los temas Que le ponen En la campaña A una iglesia Yo entiendo Que hay personas Que también pueden haber Niños Pueden haber adolescentes ¿Pero por qué no se predica eso? Mira Eso no le toca Número uno A los predicadores Ese capítulo Eso le toca Al ángel de la iglesia Al pastor ¿Ay qué? ¿Me entendieron la idea? Sí Éfase Quédate aquí No te vaya No, pero escuchen Escucha esto Éfase No, no, no No te vaya a otro nivel No dijo el ángel de la iglesia No, el ángel de la iglesia A nivel de la biblia También se refiere a la figura pastoral No, tranquilo Estoy hablando en términos teológicos No, siga, siga No, es mentira No, tranquilo Estoy hablando en términos teológicos Ahora bien El pastor ¿Qué le corresponde a algunos temas? De esos temas de orientación Es igual que predicadores Que lamentablemente Hablan del tema de los diezmos Sin la información y el conocimiento correcto Esos son temas De la sexualidad Del tema de diezmos y ofrendas Del tema de la De los matrimonios Porque incluso Yo no sé si a ustedes les ha pasado Mira esto Éfase Yo he visto gente Aún dentro de la iglesia Da charla de noviazgo Y no tiene novio Y tú lo ves en un afiche Eso es igual que la gente Que habla del mundo espiritual Y nunca han ido Es correcto Volvimos al inicio del debate Espera, espérate Éfase se quiere ir a otro tema Pero Éfase me está entendiendo También eso es personas Que quieren hablar No, yo lo estoy entendiendo Atiéndeme esto, Éfase A mí no me involucra Eso es como personas Que quieran hablar del matrimonio Y nunca se han casado Exacto No saben lo que es tener una pareja Y quieren orientar a alguien Yo he visto predicadores En el mundo espiritual hay casas En el mundo Casas, carros No, me imagino que si No ¿Cómo funcionaría el mundo espiritual? Más o menos No Explíquenos cómo es Porque yo me imagino que usted ha ido Acuérdate que cuando Hablamos ahorita Del mundo espiritual Del mundo de Dios Hablamos desde la posición Donde el mundo de Dios No es nuestro mundo Tú piensas en el mundo Como lo que tú ves Lo que tú conoces Él no sabe ni qué decir Casa, carro, eso Eso es tu mundo La fama Él no sabe ni qué decir Pero él no me ha respondido Es lo que estoy atacando La pregunta Pero él no me está diciendo nada Describa el mundo espiritual Porque usted está diciendo Que una persona Que no tenga novia No puede hablar de noviazgo Entonces yo quiero Que usted le describa a ellos Lo del mundo espiritual Porque me imagino que usted No puede hablar El mundo espiritual Cada hombre de Dios Tiene una experiencia con Dios Tú miras a Abraham Tuve una experiencia con Dios Duro, duro, duro Tú miras a David Tuve una experiencia con Dios Ok, ok Tú miras a Salomón Tuve una experiencia con Dios Pidió sabiduría Que es el texto que citaste ahorita Tú miras Tú miras Cuando Cristo se manifiesta en la tierra Y esos hombres tuvieron experiencia con Dios Ok Cristo le habló a Nicodemo De su mundo Él no me quiere Y le dijo Y le dijo Hay que nacer de nuevo Y Nicodemo entendió Que era el mundo de los hombres Cristo le dijo No, tú no me estás entendiendo Hay que nacer de nuevo Mira, me respondió Hay que nacer de nuevo Me respondió Me respondió ¿Usted respondió? ¿Usted nació de nuevo? Sí En Cristo Ya, usted tiene que estar relajando ¡Ey! Usted tiene que estar relajando ¿Cómo es esto, pastor? Yo nací en Cristo Ok, ok Cuando usted nació de nuevo Ya que usted nació de nuevo Descríbanlo en el mundo espiritual Porque usted no me lo podía escribir antes Antes de nacer Nació de nuevo Descríbanmelo Pero yo también Y yo te respondí Pastor, pero Por lo tanto Pero usted me respondió Porque ya usted me dio la clave Para yo entrar Y que fue que Hay que nacer de nuevo Entonces ya usted me dijo Que usted nació de nuevo Ahora, ya que usted nació de nuevo ¿Usted me puede describir El mundo espiritual? En base a mi experiencia Con Cristo Exacto, cuénteme En base a mi Queremos saber Hoy se va a desmontar la película De lo que De él En base a mi experiencia Con Cristo Dios ha sido bueno conmigo Amén Porque soy un milagro de Dios Dios me salvó Dios me sanó ¿Ves? Dios hizo obras extraordinarias Que solo Cristo podía hacer conmigo Él está hablando de todo Menos describiendo el mundo espiritual Pero lo importante Es que tenemos que llorar Con lo que usted dice Somos un testimonio Diga Diga ¿Ves? Señores, yo amo a énfasis Y miren esto Y yo también me amo Miren esto El pecado del orgullo Mira Miren esto Énfasis Cuando tú tienes experiencia Con el mundo de Dios Que Dios te da la oportunidad De él mostrarse su mundo Su mundo, exacto Y decirte Énfasis Te estoy llamando Una nueva temporada conmigo Tengo grandes cosas para ti En su mundo En su mundo Ok, ok Porque ¿A dónde Dios te va a llevar Cuando tú mueras? Pastor, usted tiene que Tú me tienes que estar jodiendo Usted me dice que usted era psicólogo ¿Verdad? Cuando la psicología y el evangelio chocan La gente se le funden los circuitos Nuevos, volando Mira Este tema Vamos a tener que tomar Otra decisión Las cristianas y los cristianos Atención cristiana Cuando usted vea Que usted se va a casar Y usted tiene que pedir ofrenda Para casarse Y usted tiene que Sentarse y comenzar A hacer guaremate Y a tal Y que pongan la silla Que pongan los muebles Que pongan la vaina Ese no es el indicado Usted no puede ser Usted no puede traer Una persona al mundo Que sea Un futuro problema Mira mi amor Permiso Ahí el esquina por favor Aquí, aquí, aquí Señora, la hija mía Mira ¡Sube! Me cuse la interrupción Porque usted sabe que la hija mía No, no Lo puede hacer así mismo Tranquilo Porque después dicen Que uno está haciendo vaina Ok Las parejas cristianas Por favor Dejen la mala costumbre De estar mendigando Y dando asco De que para casarse Que eso se ve horrible Dejen de estar mendigando Y dando asco Porque ustedes fácilmente Entre ustedes Una queda preñada La tipa queda preñada Lo que sí Ustedes lo que van a traer Un carajito a pasar lucha Coge lucha para el mundo Dejen su locura Dejen sus pendejadas Si ustedes quieren ir al monte Quieren orar Quieren hacer lo que quieran Con su vida Hagan lo que quieran Con su vida Pero mientras ustedes No estén capacitados No estén preparados Ustedes no tengan su cuarto Y la mujer su cabeza Venga a moverla Para mudarse Para casarse No se casen No queremos Más gente Pidiéndole al gobierno Y quejándose Que en el mundo Y en el país Que aquí hay complicaciones Por favor Si es posible Si ustedes pueden Por favor Dejen esa mala costumbre Ya que ya está bueno Ya Es así Nosotros Nosotros La tipa Le dio una profecía Que ese era el indicado Un tipo que se lo está llevando El diablazo Tú tienes un buen talento Tú te manejas bien En el evangelio Y tienes tu propia Línea De pensamiento Te vamos a nominar En los premios de la aldo Para que te den tu premio Señores Que el Dios de Espinosa Lo bendiga A todos No, no, así no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El Dios de Espinosa ¿Ve lo que te dije ahorita? ¿Ve? Él no respeta mi creencia Entonces yo tengo que respetarla de él Son intolerantes Es el diablo ¿Cómo? Yo burlándome Hay gente Mira, hay gente Ya salimos del tema Y vean Me acuerda de una vez Él quiere salvar al pastor Hay gente Él quiere salvar ¿Por qué lo va a hacer a este? Me voy Es que el tema es Tú dijiste ahorita Que hay un nombre Sobre todo nombre Sí, eso a nivel de creencia Yo lo creo así Entonces Despedimos esta audiencia Y este programa Que oren por mí Que yo estoy loco Porque yo no he ido al mundo espiritual Y ustedes decían Y miren Énfasis Y ustedes me lo ponen Va a ser grande en crisis Exacto, bien grande Es lo que te voy a decir Énfasis va a ser grande en crisis Exactamente Aleluya Suscríbete y comparte ¡Iba a ciento y pico!